Bueno chicos, ya he vuelto, ¿vale? Ha pasado un ratito y voy a intentarlo de nuevo Dani está aquí haciendo unos trucos de GTA, porque si escucháis R1, L1, L1 Esta vez voy a ganar, tío Quiero pasarme el sister, lo callo Coño, que alto está, hostia Tengo dos estrellas, solo me falta una cosa Otra vez esto, venga, hola No, al principio de todo no, pero en plan Tengo una animación y un montón de cosas, tío Ya he visto millones de veces Pero en el juego hay un oso que me quiere matar Que para mí es Javi, ¿vale? Y siempre que me va a matar, digo No, no, me quiere partir la crisis, pero no No, 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 me quiere ir hasta el día Si aún hay dos técnicos en el sitio hoy, intenta evitar interferir con su trabajo si es posible. Además, se siente libre de preguntarles por qué están todavía ahí y empujarles a ir a casa. El caramierda no responde, tío. El alzapárra no... ¡Ay, que ha ganado el VR! ¡Ay, que ha ganado el VR! Chicos, para los que no lo vean ahí, en resumen, he estado viendo a Trevor del GTA cayendo a cámara lenta por un monte con el fuego retrasado. ¡Bien! Ahora vamos a ver con Funtime Foxy. Vale, ahora se ha levantado. Tomás, cuando despierta van a encontrar 20,000 llamadas tuyas y mías. Ahora vamos a joder. ¡Bien! Chicos, por cierto, antes... Mientras jugaba a Daniel GTA estaba viviendo la serie de Narcos. ¡Está buena, ¿no? ¡Está buena! ¡Pablo! ¡Milep! ¡Combada! ¡Milep! 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 Me gusta estar con el cuerpo. Ah bueno, ahora tengo. MOTION TRIGGER, PARTS AND SERVICE ¡Great job reaching parts and service! Circus Baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secure to the conveyor. Our technicians will take it from there. ¿Puedes escucharme? Estoy pretendiendo ¿Recuerdas como dije que podía pretend? Hay un código de pascodes que tienes que entrar antes de que me deshidraten Entra el código cuidadosamente 4 5 6 7 7 8 Ahora estoy fallando al panel 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 16 No lo escucháis, chicos, pero Trevor está cayendo y está gritando, en plan de acercándome, en plan de acercándome, en plan de acercándome, en plan de acercándome. En plan de acercándome, en plan de acercándome. 9, 3, 6. Tío, tres segundas, no logras hacer un puto opanel. ¿Qué? 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 No escucho ni mi voz Voy a concentrarme A ver tampoco tan alto porque joder Se parece que has accidentemente wandado a una área restriccada Due a la sensibilidad de los materiales que podrán estar expulsados aquí No podrán salir hasta que la crew de limpieza llegue a las 6 am Así que estén seguros Recuerda que serás rescatado, tirado, y luego sentado a casa Gracias por ser un empleado Esperamos que tu experiencia no ha sido tan regrettable como nuestra ¿Por qué? 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 Adiós, Dani ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si! Mi mantequilla exótica ¡¡Mi puta mantequilla exótica!!! ¡¡¡Te quiero!!! ¡Joder! ¡¡Si!!! ¡¡Palomitas!!! ¡¡Wuuh!!! ¡La hostia! Mira, no se que en coño haya llamado ahora por la puerta, a ver tengo que acelerar esto ¡Ay joder! ¡Me lo he pasado, me lo he pasado! ¡Me lo he pasado en el final! En el final, en el final Como come palomita como un gordo Se va a tragar su madre Ay joder Esta serie simboliza La relación del hombre morado Ya como come, como come Uno, dos, tres, cuatro Como que me come Mi mantequilla es óptica Y Marlos ahí Es Marlos tío Está en un cuadro tío Lo de baby Se refieren con Con baby Con seguramente referencias, no sé Oye, ¿por qué se ha ido la televisión así? ¡No! ¡Tú no! ¡No! ¡No! No me acordaba, ¿eh? ¡No! ¿Por qué te arrastras? En plan... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo he pasado, me lo he pasado, me lo he pasado! ¡Las tres estrellitas! Me lo he pasado, chicos Me lo he pasado, chicos Me lo he pasado, chicos El tipo este de la serie, joder. Vámoslo. Y bueno, ya está. Y bueno, que ha sido un placer traeros esta serie al canal. Obviamente haré dos partes, la recortaré. La parte corta y la parte larga. Y nada chicos, vamos a probar aquí a ver un poco de la Custom Night. Aunque seguramente ahora me tengo que ir, tengo que hacer otro corte. Pero hoy la voy a jugar, eso está clarísimo. Y bueno. El VR me ha motivado un montón sobre todo. Para empezar esta serie. Y bueno chicos, que eso que joder tío. No me lo creo. Pensaba que le iba a palmar, pensaba que... Yo decía, vale, 3% se me ha tomado por culo, pero no tío. Siempre he estado tan cerquita del final. Vale. Escape. Esa tercera estrellita. La tercera estrellita, claro que sí. Custom Night. Espera, ¿cómo voy atrás? Atrás. Extras. Y ya nos aparece, ¿no? Mira. Exotic Butters. Exotic Butters. Static Butters. A ver. Making animatrónicos. Ay, joder. Debería haber hecho un making en... No, no voy a hacer esa mierda otra vez. En mi vida. Ay, joder. Joder tío, de puta madre. Ahora, ahora vuelvo chicos.